Hola amigos, hoy en Axel y Anne vamos a hacer retos para los que les gustan los retos Miren, el reto se llama, el que aguante sin vomitar, sin vomitar Es muy asqueroso pero, miren, el ingrediente que vamos a necesitar para este reto va a ser, café dolca Tiene, miren, si, obvio que tiene, ven ahí, dale, dale, ya está, vamos a mostrar La mayonesa light, mira, es horrible, la mayonesa Y el queso, y el queso rallado Y segundo, un vaso, y una cuchara Ah, la cebolla Y cebolla La cebolla Y un pedazo de cebolla porque la cebolla es muy fea Miren, la cebolla, un pedazo porque es muy fea Bueno, y para hacer esto, este reto Dale, burda, hay que hacer el video Bueno, hay té Agarrar la mayonesa Yo pongo esto, el café Aguante el café Dame, dame la cuchara La cuchara Yo tiro el café ahí Vamos a poner mayonesa Puse el café, no se si ven, pero un poco más No, hay que poner Tiro un poco, ya puse vos Adicto al café este A ver, ahora el queso rallado El queso rallado, mira ahí Tiene café y mayonesa, pone el queso Puta Ay no mames, me gusta el queso Mira, uff, y la cebollita La cebolla de mierda Y cebolla, corta un pedazo Pone poco porque no me gusta No, yo no voy a comer todo eso No, si, es un reto Vos come primero Si Pero si vos no lo comés Te hago un reto Si, si, me hago un reto Y ahí está la cebolla Es un asco Es un asco, pero Probálo, probálo ¿Trajiste el agua? Pará, falta de agua Ay no me animo Pero me tendrán que hacer un reto Por favor No, 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 no Se viene Pongo distinto 이� milla no me gusta, ay no mas, no te saques ni siquiera la aprovecha me da asco esta un poco ocupada chabon sucio de mierda dale perdone, es que no sale el café dale, no esta que te pario a paso mas inutile que algo hasta que lo pario ah son muy chistositos vos no? te crees chistoso eh? ahi esta miren, no ya me pase, pará ay vos culo de café es adictivo para vos capaz que te lo come vos ahi esta sacando porque se paso mucho si vos no gusta el café listo pará pelotudo la puta puta eh eh no te saques no eh que no te saques vos ay no mas ahora el queso queso putallado la cebolla no se boludo, aca la cebollita la cumple se lo va a tener que comer, miren pará no me animo no dale no me animo, dale jajaja no, no se va te hago un reto te hago un reto lo ocupi te hago un reto ah, reto, reto mira lo ocupio lo ocupio le tengo que hacer un reto a ver que reto le vamos a hacer Es un asco ¿Cómo te comiste eso? Te enteras No, un reto sin comer eso, boludo No, el café Boludo, el café es lo que me hizo, vomita No, todo, todo Todo, todo Todo Un reto de De algo, otra cosa Bueno, otra cosa, vamos a ver Bueno, el reto se lo mostraré En el siguiente video Chau, chau, espero que le guste Espero que le den like